Música 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 ¡Aplausos! 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 Llévenme ¡Aplausos! 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 Sonido Saturno, a los hermanos félixos, a la cabeza que tiene el tono, a los sonidos Saturno. Y eso se va hasta esa mesa, a la bica, a la pelo, victoria y su venida. Vamos, vamos. Después, me van a arreglar a la blanca. Vamos, vamos. Y siguen. ¡Ey! ¡Vamos! SR 청eramos ¡Barners, banders! ¡Hay a Bras de Granos! ¡Hay a Nusantos! ¡Hay a Salisca! ¡En Venezuela! ¡En México! ¡En México! ¡En Colombia! ¡En Perú! ¡Tú por dulceres y salosos! ¡Y su dulcepita! ¡Siempre con pelos! ¡Y sigue el sabor! ¡Ven! 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 ¡Yaool! ¡En Santiago.. Ya se va, ya se va Ya se va La segunda venazgo Viene, viene, viene Bueno, los hombres nuevos que se va, ya se va Viene, 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 viene No vayas esta noche a mes tarde Le digo caridad a Juan Carlos